El sector de la automoción continúa cediendo terreno. Las ventas de vehículos nuevos en la Unión Europea han vuelto a caer en 2011 por cuarto año consecutivo con un retroceso del 1,4%. Las marcas más perjudicadas han sido la italiana Fiat y la francesa Peugeot Citroën. Por países los mercados que menos han rendido son los de España e Italia. Para este año se prevé una nueva bajada que podría llegar al 5%.